1. Los orígenes de William Kaplan. Debido a la revelación mencionada en el video anterior, era más que obvio que en el episodio 6 nos presentarían los orígenes y la verdadera identidad del adolescente que adoptó los poderes de Wiccan o Billy Maximoff. Al haber tenido inicialmente una ceremonia de Bar Mitzvah, dichos orígenes al parecer están basados en su contraparte de los cómics, pues ahí se ha dicho que los padres de William Kaplan son seguidores del judaísmo reformista. 2. La verdad detrás del sigilo del adolescente. Otro punto importante que se dio dentro del Bar Mitzvah de William Kaplan fue sin duda la aparición de Lilia Calderu, pues además de predecir el deceso del alma de William, nos reveló que ella en realidad le había puesto el hechizo de sigilo. Esto último no solo es más razonable contra la especulación que habíamos dicho antes de Wanda, sino también por lo sucedido en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ya que el hecho de que Lilia haya puesto el sigilo antes de que colapsara el Hex en Westview, podría justificar por qué Wanda no encontró al Billy de su universo durante los acontecimientos de dicha cinta. Sin embargo, esto no fue lo único relevante de la predicción de Lilia, pues además de que ella mencionó a la Torre Invertida del Tarot como referencia a lo que pasaría después con William, este último hizo una alusión a Darío Argento, un director italiano que es conocido por desempeñarse principalmente en películas de terror. 3. La reencarnación de Billy Maximoff. Tras haber dejado el puesto de Lilia para regresar a su Bar Mitzvah, vemos que William y su familia son retirados de dicho evento por el colapso del Hex en Westview, el cual por distraer a la madre de nuestro protagonista durante su regreso a casa, lamentablemente causó un accidente en la familia Kaplan que dejaría sin vida al cuerpo de William hasta que fue revivido por el alma de Billy Maximoff. Al igual que la herencia judía antes mencionada, esto último también está basado en su contraparte de los cómics, la cual adoptó el alma de Billy Maximoff después de que ésta fuera liberada de su dueño Mephisto por la vasta cantidad de magia que le había introducido la bruja escarlata. 4. La habitación de William Kaplan. Siguiendo con lo comentado en el puesto anterior, otro elemento destacado de la reencarnación de Billy Maximoff fue el proceso de reconocimiento que llevó a lo largo del episodio, pues en este se dieron varios guiños que vale la pena mencionar. Entre ellos claramente están los de la habitación que era de William Kaplan, ya que aquí se pueden apreciar diferentes elementos de la cultura popular. Para empezar tenemos a los carteles que se encontraban en ciertas partes de la habitación, pues estos eran obras clásicas como Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, El Caldero Mágico y Travesuras de una Bruja, de las cuales al menos las dos primeras han sido referenciadas con bastante frecuencia a lo largo de la serie. Por otro lado tenemos a la maqueta que se encontraba dentro de la colección de juguetes de William, ya que esta contenía a los diferentes protagonistas de El Mago de Oz. En tercer lugar tenemos a los carteles que aparecieron tres años después por las modificaciones que hizo Billy, pues estos incluían a películas de terror como Jóvenes Brujas y El Juego del Miedo, al primer álbum musical de Evanescence Fallen y a la gira de la madre de Alice Gulliver, Lorna Wu. Número 5. El regreso de Ralph Bohnert Siguiendo con su proceso de reconocimiento, vemos que Billy Maximoff se encuentra en el futuro con Ralph Bohnert, un personaje de Wandavision que por un tiempo desempeñó el papel de Pietro Maximoff debido a un hechizo de Agatha Harkness. Sin embargo, durante su aparición se dieron un par de referencias que evidentemente no hay que dejar pasar desapercibidas. La primera se dio después de que Billy preguntara por su madre Wanda, ya que en la respuesta agresiva de Bohnert podemos escuchar que se refirió a él como Bob, la cual es la misma forma en la que Wolverine se refiere a otros personajes a modo de llamarlos amigo o compañero, y que en el doblaje latino de Deadpool en Wolverine fue objeto de burlas porque fue traducida como Papi. Por otro lado, tenemos al envenenamiento que Agatha le obligó a hacer a un perro, pues este último en realidad era Sparky, la mascota de los gemelos Maximoff, que en Wandavision se había creído que solo Agatha había sido responsable de dicho deceso. 6. La búsqueda en internet sobre Agatha Harkness Tras haber obtenido el nombre de nuestra protagonista en la charla con Ralph Bohnert, vemos que Billy regresó a casa para investigar más de ella en internet, lo cual al igual que los puestos anteriores, fue acompañado de diversas referencias que claramente hay que mencionar. En primer lugar tenemos al sitio similar a X o Reddit, que hablaba sobre los rumores de las brujas sobrevivientes a los juicios de Salem, pues al contar con un comentario que decía que los niños del aquelarre de Evanora Harkness habían escapado, este sin duda hace referencia a las siete de Salem, quienes como mencionamos en el video anterior, son las hijas de dicho aquelarre que actualmente buscan venganza en contra de Agatha. Por otro lado, tenemos a la fotografía debajo de dicho comentario que después Billy utilizó en su motor de búsqueda, ya que los resultados mostraron que Agatha estuvo involucrada en eventos históricos como los incidentes del Hindenburg y el Titanic, así como exponer que ella fue la supuesta Jolín que mencionó la cantante Dolly Parton en su canción del mismo nombre. 7. El primer encuentro entre William Kaplan y Agatha Harkness. Al haber obtenido todas las pistas necesarias, Billy finalmente decidió visitar a Agatha Harkness en Westview para sacarla del hechizo que le hizo creer que era la mejor detective del pueblo como lo habíamos visto en el episodio 1. Sin embargo, tanto antes como después del encuentro, se dieron varios guiños que no hay que dejar pasar desapercibidos. El primero se dio mientras Billy se mensajeaba con su novio Eddie, ya que el segundo emoji que envió este último podría tener una conexión con el corazón negro que dibujó Lilia Calderu en el episodio 2, junto a los nombres de las brujas del aquelarre de Agatha, pues este seguramente hacía referencia a Billy porque en ese momento no podía revelar su nombre por el sigilo que le había puesto. Por otro lado, tenemos a la playera que Agatha estaba usando en ese momento y a la colección de Blu-rays que se encontraba en el closet donde encerró después a Billy, pues estos elementos confirmaron que Agatha sí se había apoderado de la casa de Ralph Bohnert, como este último lo había mencionado anteriormente. Y bien amigos, eso es todo por esta ocasión. No olvides seguirnos para más curiosidades y contenido sobre el universo Marvel. Y recuerda que nos vemos en unos días para hablar de un nuevo episodio de Agatha en todas partes. Te agradecemos por ver este video y nos vemos la próxima. ¡Gracias!